Antes de empezar a hacerte cargo de proyectos dentro de la casa, vive en ella por un tiempo, así realmente podrás entender qué le hace falta y con lo que puedes lidiar por ahora. Prioriza tus proyectos y haz cuarto por cuarto. No hay necesidad de hacer todo de una sola vez. Además, el costo crecerá rápidamente. Tómate tu tiempo cuando compres muebles. Empieza con los que son absolutamente necesarios y no apures la compra de accesorios como arte y vasijas para las mesas. Al tomarte un tiempo viviendo en tu casa, podrás entender cuál es la mejor solución a un problema o decidir si después de todo no era un problema. Algunas veces la paciencia te ahorra tiempo, dinero y salud.